La delincuencia continúa en el Cercado de Lima a pesar del estado de emergencia. Los asaltantes ahora tienen en la mira a los estudiantes de la Universidad San Marcos. Leslie Rosas nos tiene más detalles. Lorena, el Cercado de Lima está en estado de emergencia. Sin embargo, los asaltos en esta zona continúan precisamente en el cruce de la calle Manuel Moncloé con Universitaria frente a la Universidad Mayor de San Marcos. Los asaltos continúan los asaltos. Uno de ellos que sucedió solamente ayer ha sido captado por cámaras de seguridad y ustedes ya pueden ver cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan y le arrebatan el celular a los propios estudiantes. Se trataba de un estudiante de la universidad, una universitaria joven que tuvo que ser auxiliada justamente por los comerciantes que se encuentran en este momento junto a nosotros que están cansados de estos robos, de la criminalidad y la delincuencia pese a que el Cercado de Lima se encuentra en estado de emergencia. Cuéntenos, ¿desde cuándo sucede este tipo de asaltos? ¿El estado de emergencia ha calmado algo de ello? Bueno, la verdad, en un principio, como toda noticia, el primer día, segundo día, sensacionalismo, todo tranquilo. Pero lamentablemente la delincuencia no para, continúa. Se sabe a la hora que los policías están, no están y lamentablemente ocurrió el caso el día de ayer a una alumna, a la una en punto de la tarde, han salido acá, pese a que es en contra, se han organizado por acá las dos motos, se han dado el lujo de seguirle a la señorita por este sitio, se ha bajado, ha ido en contra y se ha cuadrado de una manera de verdad fresca, como juegan en su casa y aquí la verdad los comerciantes hasta donde podemos, les podemos ayudar. Entonces ellos han girado, la señorita ha seguido avanzando, ha seguido avanzando, de repente respaldada por los negocios que estaban en la hora punta también esa hora. Entonces le han arrebatado el celular, sin armas, sin nada. La señorita los ha correteado, yo también la he apoyado a correr, ¿no? Porque ya casi lo teníamos y lamentablemente lo que ha pasado es que una persona la ha interceptado y era parte de ellos, le dio la espalda. La persona que se supone que iba a capturar a los delincuentes también era una persona, un cómplice. Nos confiamos pensando que ya una ayuda, me regresé para agarrar algo, para poder detenerlo y el señor era un cómplice porque se le ha puesto de espalda a la chica que ya lo tenía ya porque el chico no podía subir, que ya lo tenía, nos confiamos por culpa de él y él lo que hace es así, darle el pase para que se vaya. Las cámaras de seguridad, también nos mencionaba, no funcionan. No hay, es que en realidad aquí no hay, aquí no hay. Y la que se hace es un espacio en donde hay mucho tránsito además de estudiantes. Esto es una avenida principal, se ha convertido en un solo sentido. Están las puertas principales, la 2 y la 3. Yo de verdad no sé qué más se necesita para pedir seguridad. Una cámara de apoyo, por lo menos se hubiera podido tener para identificar las placas. ¿Qué es lo que piden finalmente, señora, para que las autoridades que nos están escuchando hagan algo ya concreto para evitar que continúe esta ola de delincuencia aún en estado de emergencia? Solo dos cosas, unificación, tanto la policía, el serenazo, no, porque yo estoy ahí y no puedo pasar por aquí. No, ahorita en estado de emergencia todos debemos ser uno solo. Y otra cosa que pedimos, seguridad, tecnología. Ayer el alcalde ha salido en vivo a hablar que ha hecho un proyecto y todo eso que se vea reflejado. Esto pertenece al cercado de Lima. ¿Quién es nuestro alcalde? Correcto, muchas gracias. Entonces, dos pedidos concretos, Lorena. Esperemos que nos hagan caso, escuchen ese pedido de los propios comerciantes. Y también, pues, algo que todo el tiempo está perjudicando, sobre todo a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos. Gracias a Leslie por esa información, a los vecinos por confiar en Latina Noticias.